¿Qué es el Código Civil? ...como ciencia problemática, es decir, solucionar problemas, no tanto imponer modelos, sino solucionar problemas. Entonces es un código para la igualdad, un código que está pensado en establecer una cantidad de garantías para la igualdad de los más vulnerables, de los débiles. Proteger a quienes menos tienen, proteger a los que están excluidos, proteger a los que no tienen capacidades especiales para desenvolverse en una sociedad muy difícil como es la sociedad contemporánea. Antes se regulaba en función de un modelo que era un hombre y no incluía a la mujer, y nosotros incluimos a la mujer como sujeto de derechos. Se pensaba en un hombre adulto y nosotros incluimos a los jóvenes, a los niños. Se pensaba en un hombre educado y nosotros incluimos a los que no están educados, a los que no tienen experiencia para manejarse con la tecnología. Se pensaba en un hombre de clase media alta y nosotros hacemos también lo que dije antes, regulaciones para los pobres. Es decir, es un código mucho más amplio en cuanto a los sujetos que incluyen. Las reformas son muchísimas, así que es muy difícil hablar. Yo creo que las que han tomado notoriedad son pocas, porque en realidad la mayoría están muy consensuadas. Ahí habrá unos 10 temas que se están discutiendo y sobre eso habrá que tomar decisiones, pero en la gran mayoría de los temas hay mucho consenso. ¡Gracias!